En Venezuela, la opositora Mesa de la Unidad Democrática firmó una agenda de emergencia como medida de presión hacia el gobierno de Nicolás Maduro, que ha hecho caso omiso a las peticiones de 15 personas que se encuentran ya en huelga de hambre y quienes con el pasar de los días se han visto más debilitados. Es el caso del exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, que lleva casi 12 días sin ingerir alimentos y su salud va en franco deterioro. Oliver Fernández, periodista NTN24 en Caracas, ha preparado el siguiente informe. Nos informa consternada que a su vez hizo contacto con Mario Moronta, con el obispo Mario Moronta y la información que tiene es que Daniel Ceballos está empezando a mostrar ya los signos de afectación renal. Tiene dolor en la parte baja de la espalda, tiene dolor en los riñones, se le están durmiendo los pies, las manos, los labios. Esta es una situación crítica. Recuerden ustedes que estar en una cárcel venezolana es un infierno. Estar en huelga de hambre es terrible, pero estar en una cárcel venezolana en huelga de hambre en Huarico, es decir, a 38 grados a la sombra, es una situación en extremo riesgosa. Daniel Ceballos, Leopoldo López, Alexander Tirado, Raúl Emilio Baduel, Julio César Rivas y el resto de los huelguistas siguen firmes en su decisión de continuar la huelga de hambre hasta sus últimas consecuencias. Pero la desesperación llega a los familiares directos. Lilian Tintori teme no solo por la vida de su esposo. Exhortó al régimen chavista a trasladar de inmediato a Daniel Ceballos. Su vida corre peligro. Prioridad. Y que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo, porque lo hemos hablado durante estas horas varias veces. Por favor, trasladen a Daniel Ceballos. Sáquenlo de ahí. Es urgente. Su situación es grave. La responsabilidad es directa a Nicolás Maduro. Trasladen a Daniel Ceballos. En Ramo Verde hay espacio. Quedó un edificio vacío, donde está Leopoldo López aislado. Devuelvan a Daniel Ceballos a Ramo Verde. Es prioridad. Por favor, el traslado de Daniel Ceballos. Los desencuentros dentro de la unidad en Venezuela pareciera estar quedando atrás. La urgencia de la situación de los presos políticos y la crisis que mantiene al pueblo sumergido en la miseria obligan a la dirigencia política a establecer una agenda conjunta. Es un orgullo para mí poder también hablar el día de hoy con Lilian, con Mitzi, con todas las personas que conforman la unidad. Y creo que la mejor noticia, el mejor regalo que le estamos dando a Venezuela es esta reunión de hoy. Que desde acá, todas las personas que están haciendo la huelga de hambre, Leopoldo, Daniel, especialmente, nuestros amigos, reciban la energía y la fuerza que queremos transmitirles de este gesto unitario que estamos haciendo precisamente para también expresar lo que ellos han pedido a través de este evento de la huelga de hambre. Y nosotros tuvimos precisamente una reflexión a partir del fin de semana en la cual pudimos ver cómo si con el llamado de Leopoldo logramos una movilización importante de la ciudadanía, yo estoy convencido que entre todos nosotros podemos lograr muchísimo más. Porque aquí está la fuerza, aquí en esta mesa, pero también fuera de estas puertas, con los estudiantes, con los empresarios, con los sindicatos, con el pueblo en general que está siendo víctima de la represión del gobierno, tenemos la fuerza para poder derrocar a esta gente. El alto comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas destacó este miércoles sentirse preocupado por la salud de Daniel Ceballos y recomendó al gobierno de Nicolás Maduro prestar la atención médica que se requiere cuando se toma la decisión de protestar a través de una huelga de hambre. Representantes del foro penal venezolano esperan que el gobierno acate esta recomendación. Bueno, es importante notar que cuando el alto comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas se expresa, no se trata de una opinión de un experto simplemente, sino se trata de la máxima autoridad mundial en Derechos Humanos que no solo sugiere, sino de alguna manera requiere que se atienda médicamente a, en el caso particular, Daniel Ceballos y que se le permita además un médico de confianza que ingrese dentro del recinto en el cual se encuentra recluido. Desde la prisión domiciliaria, el alcalde metropolitano Antonio Ledesma exigió la liberación de los presos políticos y la atención médica de manera inmediata antes que sea demasiado tarde. En esta agenda de emergencia, la mesa de la Unidad Democrática tiene previsto realizar actividades religiosas el próximo sábado en todas las iglesias del país y el domingo los candidatos a las elecciones parlamentarias realizarán un casa por casa en los sectores más necesitados. Es la información que manejamos desde Caracas, Venezuela y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Gracias a Oliver Fernández. Por cierto que uno de los organismos que ha mostrado preocupación con respecto a la situación de López y Ceballos y de los presos políticos y de los que están en huelga de hambre ha sido la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. En ETN 24, con los protagonistas de la noticia, quiero saludar a Gustavo Alegret, periodista en ETN 24 en Washington quien se encuentra precisamente con el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez y Caza. Gustavo, muy buena tarde. Adelante. Buenas tardes, y Dania, efectivamente con el secretario ejecutivo de esta comisión. Señor Álvarez y Caza, gracias por acompañarnos aquí en la tarde de NTN 24 y Dania Chirinos en los estudios centrales. Lo decíamos ahora, la comisión ha expresado reiteradamente esa preocupación por los prisioneros políticos, los considerados prisioneros políticos en Venezuela. Una preocupación que ahora se hace mucho más evidente por la situación en la que se encuentran presos como Leopoldo López o Daniel Ceballos en huelga de hambre, cuya salud se está deteriorando por momentos. ¿La comisión va a tomar alguna medida? ¿Cómo está viendo este proceso paulatino en el que los presos políticos están adoptando estas medidas para poder llamar la atención internacional? Gustavo, buenas tardes. Un gusto saludar a Dania, NTN 24, el Canal de las Américas. Un gusto acá desde Washington. Y efectivamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha externado de distintas maneras a través de comunicados de prensa, a través de sus informes anuales, ahora a través de una medida cautelar que es un instrumento de urgencia en protección a los derechos humanos donde refiere la protección y la responsabilidad del Estado para garantizar la integridad y la seguridad de Leopoldo López y Daniel Ceballos. ¿Qué quiere decir eso? Como está en una condición de personas privadas de libertad, el Estado es responsable de su bienestar. Su cuidado está en manos del Estado. Ha habido ya denuncias que tienen que ver en referencia a lo que la Comisión ha recibido como información en materia de la preocupación de su estado de salud, en materia de inclusive intromisiones que ha habido hacia su celda donde han recibido represiones, agresiones físicas, ataques. La Comisión ha decidido ya otorgar medidas cautelares. El Estado venezolano es responsable de su protección y ahora estos temas requieren mayor cuidado y atención. Usted lo mencionaba hace un momento, medidas cautelares que dictó la Comisión el pasado 20 de abril para pedirle al Estado venezolano que es responsable de la vida, que tome las medidas para garantizar la vida de estos prisioneros. ¿Ha obtenido respuesta del gobierno venezolano? Hemos obtenido una primera respuesta en términos de atención. Todavía no tenemos los detalles particulares que significaran un cambio de la situación de las cosas. Hemos platicado con los familiares de los beneficiarios de las medidas cautelares y esperamos que en concordancia no sólo con su discurso sino con los compromisos internacionales la República Bolivariana de Venezuela genere condición de protección y atención inmediata de las medidas cautelares que ha dictado la Comisión. Y Daniel. Gracias y casa, gracias por estar con nosotros. Gracias, Gustavo. Evidentemente hay preocupación en la comunidad internacional. Gracias a usted. Le decía, hay preocupación en la comunidad internacional. Ojalá y el gobierno venezolano respondiera a estas medidas cautelares, pero no lo ha hecho. Es decir, en otras oportunidades. Y la preocupación es que Ceballos, López o alguno de los estudiantes que se han integrado a esta huelga de hambre puedan morir. Ayer decía el expresidente del Perú, Alejandro Toledo, que en caso de que alguno falleciera, América Latina se plantaría de frente ante el gobierno de Nicolás Maduro. Claro, uno quisiera que se plantara de frente antes de que mueran. Le pregunto, señor Álvarez y Casa, ¿hay algo que hacer, algo más para que el gobierno de Venezuela atienda los llamados de organismos como la CIDH o de la comunidad internacional en general? Mire, Dania, justamente ese es el sentido de la intervención de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Evitar situaciones irremediables, irreparables. El sentido de la medida cautelar es preservar, proteger a los beneficiarios, en este caso a los beneficiarios Daniel Ceballos, Leopoldo López, de manera que no tengamos que llegar a escenarios de otra naturaleza. Justamente lo que queremos es que se actúe a tiempo. Estamos avisando a tiempo, estamos ponderando en términos, inclusive de la propia información que ha proporcionado el Estado. Y lo que queremos es evitar una condición de, no solo de lamentar en términos personales, sino que se siga escalando en términos de polarización. Por eso mismo, lo que esperaríamos es que en cumplimiento a sus obligaciones internacionales, Venezuela sigue formando parte del sistema interamericano. La Comisión Interamericana es la instancia que tiene facultad en este particular. Y esperamos que en congruencia y compromiso a lo que se dice en foros como los de Washington, o en Ginebra, o en Nueva York, o en Naciones Unidas, la República Bolivariana de Venezuela y sus autoridades atiendan este llamado en términos de la protección. Y no solo es importante en términos de que la Comisión Interamericana exprese su preocupación, sino en el concierto de otros organismos, de manera tal que se genere una condición a tiempo y oportuna, y lo que esperaríamos es que esta situación sea atendida a la brevedad, y Daniel. Señor Álvarez y Casa, en las redes sociales están en este momento informando de algo que quiero compartir con usted porque quiero su opinión. Usted habla de polarización y de que no tengamos que pasar a mayores, pero fíjese, por lo menos cuatro trabajadores de una alcaldía en el Estado de Aragua, que es un Estado central en Venezuela, fueron agredidos por grupos oficialistas que habrían ingresado de manera violenta y armados a esta sede municipal. Violentaron el portón e ingresaron. Lo increíble es que los lesionados, me dicen, integran el equipo de prensa de esta alcaldía, pero uno de ellos, uno de estos muchachos, fue lanzado desde un segundo piso y tiene múltiples golpes en su cuerpo, en su cara. Él presenta, nos dicen además, porque esto está ocurriendo, fractura craneal. O sea, lo dice el diario El Nacional en la página web, ¿de qué estamos hablando? Esto es ya pasar a otro nivel, esto es ya hablar, bueno, esto es un intento de asesinato en cualquier parte del mundo, ¿no? Ya esta confrontación pareciera que se va de las manos de los propios oficialistas. Lo que correspondería en un Estado democrático de derecho es que intervinieran inmediatamente las autoridades, investigar y en su caso sancionar a los responsables. Es la actuación de la autoridad oportuna y a través de la justicia la que puede evitar que se generen estos espacios de confrontación bien con servidores públicos o bien con grupos que pudieran tener identidades políticas o inclusive al margen de la ley. Es decir, la actuación de la autoridad es determinante para evitar que las cosas no se descompongan. Y eso quiere decir que la justicia es la llave para generar condiciones, por ejemplo, en situaciones como las que usted menciona. Lo que tocaría un Estado democrático de derecho es la investigación y la sanción, en su caso, a los responsables. No puede ser que las acciones de los particulares cedan el espacio y que el Estado no actúe. No puede ser que el desencuentro y la polarización ocupe el espacio público y privado se necesita una actuación que genere condición de confianza en la justicia. Señor Álvarez y Caza, ¿le preocupa que los gobiernos en América Latina no sean más contundentes? Hemos visto expresidentes posicionarse y una respuesta tímida de algunos gobiernos en América Latina con esta situación de violación de derechos humanos de manera sistemática en Venezuela. Y vemos cómo las peticiones incluso de la misma comisión son levemente escuchadas por parte del gobierno venezolano. ¿La comunidad internacional está demasiado dormida? Hay una condición, no sólo de debate internacional, lo que le diría desde mi ámbito de competencia, instancias como Naciones Unidas, como la propia Comisión Interamericana, han llamado al diálogo, a la importancia del diálogo, inclusive en su caso no genera una condición de perseguimiento a precios políticos o de limitar la libertad de expresión o de afectar inclusive, como ha pasado con propio NTN24, hasta limitar la transmisión de su señal de Venezuela o bajar el switch de Internet. Esas cosas preocupan a la comisión, lo hemos dicho a lo largo de estos meses, monitoreamos muy de cerca y expresamos esa preocupación. El concierto de las naciones viene en América, viene en el mundo, tendrá que acompañar y dialogar en esta particularidad, pero bien creo yo que la principal responsabilidad está en el Estado y que la principal responsabilidad genera una condición de diálogo para buscar una salida. No podríamos sólo pensar en que haya una solución de fuera, creo que la primera responsabilidad es de un Estado nacional y por eso he llamado a la Comisión a la protección de la vida, la integridad y la salud de Leopoldo López, de Daniel Ceballos, porque son ellos, es el Estado, el que tiene la primera responsabilidad. Déjame decírselo así, que más cargo tiene, que más responsabilidad tiene en el ámbito público, más obligación tiene de construir acuerdos y trabajar por la justicia. Terminamos, pero no podemos dejar de preguntarle por uno de los derechos fundamentales, que es el de la libertad de prensa, la libertad de expresión. Recientemente el director del diario El Nacional de Venezuela, Miguel Otero, acudió al amparo, pidió el amparo de la comisión por una situación que él denunció como de acoso del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué puede hacer ante esa petición de este medio de comunicación que representa a otros veintitantos periodistas y medios en Venezuela? ¿Qué puede hacer la comisión? Lo que en este momento estoy en condiciones de comentar es que efectivamente hemos recibido una solicitud de intervención. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido una petición de Miguel Enrique Otero, de otros periodistas. Está en análisis la información que se ha recibido, de manera que la comisión está haciendo una valoración de cómo aproximarse a este dilema. Puede ser de distintas maneras, puede solicitar información al Estado, puede otorgar unas medidas cautelares, puede generar una condición para que en el futuro haya una audiencia pública sobre el tema. Es decir, lo que les puedo comentar en este momento es, uno, sí hemos recibido una solicitud de intervención, dos, la comisión está analizando cómo intervenir, y tres, en próximos días ustedes podrán conocer cuál es el cauce de la acción. Pues aquí lo vamos a seguir en NTN24, el Canal de las Américas. Señor Emilio Álvarez y Caza, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en directo en la tarde de NTN24. Y Dania, cuando quieras. Gracias, Gustavo, y gracias al señor Álvarez y Caza por haber estado con nosotros en NTN24. Importantísimo en este momento sus declaraciones, sobre todo cuando hay tanta preocupación internacional por lo que está ocurriendo en Venezuela. Buena tarde para ustedes. Gracias. 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 Gracias.